¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en D-Deck, os traigo la primera partida del día en la cual reviento la lobby, así que espero que os guste y déjenle un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El poderoso de Sin, loco. Vale, están looteando. Vale, están loco. Vale, están loco. Vale, están loco. Buena ulti, buena ulti. Buena ulti, buena ulti. 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 voy a coger la munición mejor voy a coger la munición mejor porque estoy viendo que me va a hacer falta seguro estoy viendo que me va a hacer falta la munición así que mejor dejo ahí la batería grab the bomb drop the bomb drop the bomb No, 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 no. The dead. ¡Suscríbete! 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 Voy a por el paquete de drop ¡Suscríbete! 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 Pues yo paso de coger a Krayber Que dice, que dice Que dice, que dice, hombre Yo pasé de pilla la Krayber Dos pa' uno, tres pa' uno Quiero que pasa Chapa aquí con compañeros Con este combo es más letal de cerca Contra tanta gente Han tenido que estar aquí, o sea, no se escuchan ni un sonido Esta gente viene de aquí seguro ¡Seguro! Están al norte, no sé dónde No me preguntéis dónde, pero yo no sé que están al norte O está, a lo mejor Mira, 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 mira dónde está el tío Mira tú, mira lo He hecho yo que estaba al norte ¡Joder, tío! ¡Lanzando una electrostrella! ¡Lanzando una electrostrella! ¡Lanzando una electrostrella! ¡Lanzando una electrostrella! ¡Lanz dando una. ¡Lanzando una electrostrella! ¡Lanzando unaル geschistente! que sonido mas malo que esta entre la osea estaba en el silo mía y no se escuchaba pero como puede haber un sonido tan malo el pibe ha puesto el portal y no se sabe de donde oh my god es terrible esto de verdad es terrible eso me ha puesto un portal en mi cara no se de donde viene es terrible eso no se de donde esta el tío yo lo escucho pero no se de donde el sonido es malisimo la hostia osea estaba yo en la casa me ha puesto un portal vale y el sonido es tan malo que no se sabe de donde viene el portal el sonido osea yo estaba yo creo que estaba sois los campeones de apex yo estaba en la cuarta planta y el tío me la puesto debajo mía y se escuchaba como bajo me voy abajo y no es nada me voy al segundo y no es nada y en plan what? oh my god ok 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 ok